Colaboran Venga Belén, a ver si sabes dónde vamos hoy Si no me das una pista Comarca del Bajo Guadalemir Librilla, Totana, Alhama, Aledo y Mazarrón En verano se está muy a gusto ¿Vamos a la playa? ¿Vamos a Mazarrón? Sí ¿Y por qué me llevas a Mazarrón en invierno? Hombre, pero porque Mazarrón no solamente es costa y es playa Hay muchas otras cosas maravillosas que hoy vamos a conocer ¿Quieres descubrirlas? Sí, vamos a verlo ¡Mazarrón! Madre mía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esto sale por la tele El mejor programa de la televisión que hay ahora mismo Martín F. García ¿Qué tal? Estamos en directo Que enseñarle Mazarrón que un tesórico dentro de la región de Murcia Una cosa impresionante Te va a quedar muerto Se quedó al aire libre Al frío Ay Yo me he puesto así por mimetizarme, por no perder las costumbres Tú ves tirando No hay que desistir Pico pala Mira mi cara de velocidad Se me va a caer Listo para la acción Ahí viene su héroe ¡Su héroe! Señor presidente de la región ¿Qué tal? ¿Cómo estás Martín? Un placer ¿Bien? Señor Pedro Acosta ¿Quién te va a comer a ti? ¿Quiere que le doy un abrazo? Sí, es malo, ¿por qué no? ¡Ambulante de la televisión! Martínez y García Qué bueno el sol de Murcia Hoy en Martínez y García nos desplazamos hasta el municipio de Mazarrón Para conocerlo a través de su gente Todos estos que ves son turistas Y si no en campo son Y ahora pues que hace frío, si no irían con chancla y calcetines ¿Y cómo es la gente de Mazarrón? Ah, la gente de Mazarrón muy agradable, muy abierta, muy simpática Imagínate que fuera a decir lo contrario Que seguramente vean esto la gente de Mazarrón Yo estoy aquí en el pueblo, ¿qué voy a decir? Nacía en Lorca Nacía en Lorca ¿Y qué hizo una Lorquina para venirse a vivir aquí? ¿Qué pasó ahí? Me fui a Francia y luego me vine para acá ¿Y luego te volviste aquí? Y me casé ¡Madre mía! ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Qué hacemos aquí con nuestras vidas, por Dios? ¿Qué están yo haciendo? Esto es un programa, estamos grabando un programa sobre Mazarrón Yo estoy trabajando en un almacén de... ¿De qué? De paloma, de trabajo de tomate ¿El tomate? Es que ¿qué pasa aquí con los tomates? ¿Por qué no salen tan buenos los tomates de aquí de Mazarrón? Yo no lo sé Pero no huyáis ¿Queréis salir? Dime que vengan para acá Venid para acá si queréis y platicamos ¿Qué pasa aquí con los tomates que están tan buenos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo de Mazarrón está bueno, hijo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo ¿Los mazarroneros sobre todo? Sobre todo Mi Mario es pescador Te pescó Te tiró la caña Y tú caíste No Yo le tiré la red Le tiré la red de arrastre ¿Y cuánto tiempo lleváis? 31 años 31 años de puro amor Pues sí Sobre todo cuando se va y se tiene que tirar Un par de semanas ¡Qué alegría! ¿Qué es lo mejor de vivir aquí en Mazarrón? Tú, su playa, su gente Bueno, ¿para dónde vais? Hombre, yo voy a comprar ¿Dónde se puede hacer aquí la compra bien? Aquí, en el supermercado Vamos para allá, déjame Me pongo aquí en medio Espérate Una a cada lado Ah, este es el Mario que es de Este es el pescador El que es pescador del puerto Ay, que me lo como Te lo como el pescador Sí La verdad que esta es de buen ver El pescador Está de buen ver, dices Está de buen ver ¿Me dejas a tu mujer? Ahora, pues nada Vamos al supermercado Pues te vamos a dejar que hagas la compra tranquilamente Pues me alegro de ver Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto La gente es maravillosa, mira Adiós, buenos días ¿Ves? ¿De dónde sois? Yo de la caña de Gallego ¿De la caña de Gallego? ¿Dónde está eso? Me he perdido Ah, es una pedanía de mazarrón Sí ¿Cómo es vivir allí? Que allí no ve gente Sí, ¿verdad? Tu suegra Esta es la suegra Cógeselo a la suegra Aquí tomando café Estoy en la tele Hola ¿Qué tal? Estamos en directo ¿Dónde está la suegra? Se está enfocando Lleva la cámara al revés Está enfocando la alfombra No le veo la cara No, no Es que no atina con la cámara, ¿eh? La alfombra preciosa ¿Qué es lo mejor de vivir aquí en Mazarrón? A ver La tranquilidad que hay Se está muriendo, Mazarrón Tenemos unas playas A ver si vamos a dejar de estar también Tenemos unas playas preciosas Aquí se está divinamente Oye, ¿qué me recomendáis ver aquí en Mazarrón? Aquí tiene la iglesia de Antigua Que es en el convento Aquí tiene también la iglesia de San Andrés Esa es la que está, la del ayuntamiento La de atrás Sí, la de atrás Te va a quedar muerto Belemos, vamos para allá Muchas gracias, que paséis buen día ¡Venca! Mira, Belén La iglesia de San Andrés La más antigua de Mazarrón Del siglo XVI Monumento Nacional Sueño con que algún día Tenga un escudo nobiliario Y esté así en la fachada De un edificio importante Llegará el día ¿De dónde? De Ramonete ¿Eso qué es? Una pedanía de Lorca ¿Pedanía de Lorca? ¿Y qué haces con ella? Vamos juntas al instituto Que ahora mismo nos acabamos de jugar Pero Esto sale por la tele Sí ¿Tú qué me recomiendas, por ejemplo, ver? Yo qué sé, pues ver de las minas ¿Tienes algún familiar que se dedicara a las minas? No Lo voy a preguntar y tú me vas a decir que sí Que has tenido muchos familiares Que han trabajado en las minas Que eso luego en televisión queda muy bien ¿Vale? Vale ¿Tú has tenido algún antepasado que se dedicara a las minas? Sí Tú dime, dime ¿Qué era tu abuelo? ¿Mi abuelo? Tu abuelo Tu abuelo que trabajaba en las minas de aquí de Mazarrón, entiendo ¿Qué metal era el que extraía tu abuelo? Un metal, yo qué sé Un metal pesado Pesado Pesado, creo que el que es pesado estoy siendo yo con ella ¿A que sí? Sí De esos que hay cérrimos, cancinos A ver, ¿eres de aquí de Mazarrón? De La Caña Gallego, sí Una pedanía de Mazarrón ¿Cuál es la diferencia entre vivir en una pedanía de Mazarrón y en Mazarrón Capital? Necesita un coche o dos, seguro ¿Tienes tomáticos plantados? Sí ¿Y por qué están tan buenos los tomates de Mazarrón? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué? Pues porque todo lo de Mazarrón está bueno, hijo Ah, pues será el clima, la tierra, yo qué sé Será todo revuerto, todo Y los agricultores, que somos muy buenos, ¿eh? ¿Qué se pesca por aquí? Esta tarde voy a los calamares ¿Hay calamares por aquí? Y el curricán, la coleta y ahora ¿No te lo llevarías a correr? ¿A pescar? Sí, ¿por qué no? ¿Lo hacemos? ¿Pasa que cabreamos los dos? Que sí, que sí, que sí ¡Dime, Vicartía! ¿Sabes cómo apodan a Pedro Acosta aquí? Como el tiburón de Mazarrón Voy a marcarmelo Chan, chan Chan, chan Muy buenas ¿Son ustedes de aquí de Mazarrón? Sí ¿Qué hacen aquí para entretenerse? ¿Cómo pasan los días? Estamos aquí sentados Porque hace mucha calor Pues estamos aquí a Palbreco Aquí estamos ya, aquí sentados Como grandes amigos ¿Ustedes eran el encargado de tirar los cohetes? Era, era el que te... Los cohetes pirotélicos más grandes que había aquí en Mazarrón He sido yo Ahora ya lo saben todo el mundo Pero bueno, y las fiestas Y las fiestas Y las fiestas Y las fiestas Los más famosos de Mazarrón No me digas ¿Cómo le apodan? Francisco Sánchez Martínez Alia El Lucas El Lucas Peñador y Peñador, vamos Vamos a verla Oye, pero fíjate Se ha levantado ¿Y quién ha pagado las cañas? Que se han ido sin pagar Luego volvemos Esto es Popular Televisión Esto es Popular Televisión El mejor programa de la televisión Que hay ahora mismo Martínez y García No lo va a ver ¿Usted conoce a David Bisbal? Hombre, yo como El cantante Digo porque a lo mejor Cuando lo dejo cantar Es que a lo mejor ¿Se inspiró aquí en su canción? No Es pero yo aquí Dice que le ha llamado Y le está vendiendo algo ¿A que sí? Sí Le va a sacar las perricas Le está pagando Le está pagando ahora ¿Es la Lotería de Navidad o algo? Sí, la Lotería Y esta es la patrona De Mazarrón De Mazarrón La Inmaculada ¿Qué digo yo? Esta es la Virgen Esta es la Virgen ¿Se emociona? ¿Por qué? La emociona Porque es la patrona De mi pueblo ¿Te pagueis un pañuelo? Y esta es también La patrona de Mazarrón ¿Quiere que le dé un abrazo? ¿Quiere que le dé un abrazo? ¿Te va a quedar muerto? Sí, ¿por qué no? Esta es la de Bonnuevo Esta es la de aquí Esta estaba aquí Y cuando compraron esta Se la llevaron allí Pero aún así la traen A la fiesta No, pero la traen aquí Porque estamos en forma de COVID En forma de COVID No huyen No huyen Si esta es popular televisión Una cosa impresionante Una cosa ya De las más grandes que hay Que fue en el 83-84 Tenemos que luchar Para poder sacar a Romería Que ya estaba perdida Un puñal de años Oye, y el pueblo respondió Extraordinadamente Claro, lo bonito que hay Ahí te da una vuelta Y no, por nuevo Tú te llevas ahora mismo Una parrilla Te llevas sardinas Te llevas carne Te llevas esto Coge cerveza La pones ahí en medio De la arena Y tú lo que sabes Ahí está la playa Dos kilómetros De gente Y eso es lo bonito Y uno por dos lados Y miga Y el otro Salsicha Y luego este Bandas de música Y cosas Y eso es Es la fiesta más grande Que tiene Mazarrón ¡Parecí me fijaría! ¿Qué examináis? ¿Qué miráis? ¿Qué están haciendo? Pues nada Yo que estaban aquí Que han venido unos amigos De Almería Y qué mejor zona Que enseñarles Mazarrón Que un tesérico Dentro de la región de Murcia Te vas a quedar muertos Y como no podía ser De otra manera Estamos aquí Frente a la iglesia Del Marqués de los Vélez Frente a nuestro ayuntamiento Del XIX Y bueno Luego vamos a ir A la purísima ¿Eres la concejala de turismo? ¿A que sí? Sí No, no tengo nada que ver No, que yo no soy Aquella turística Yo lo único que soy Una enamorada de mi pueblo No, no Apenas se ha notado En el tiempo que íbamos hablando Hombre ¿Y qué haces con gente de Almería? Estudiamos Historia del Arte Luego hicimos juntos El Máster de Investigación En Sección Cultural Y bueno Vamos a ver Cómo fue ese curso ¿De qué estilo es? Barroco Nos independizamos El 1 de agosto de 1572 Con el nombre de Villa de Almazarrón Almazarrón es muy rico Almazarrón De Almazarrón ¿Qué pasa? Que en este momento Estábamos con Felipe II Felipe II No da nada Porque sí No, los reyes no dan nada Porque sí Esa es una realidad De condiciones Para que se independice Una de ellas Es que crea una serie De torres defensivas A lo largo de las costas Porque claro Mazarón era muy rica Eso atraía a piratas Verberisco Crea una serie De torres defensivas En 1585 Sucede la leyenda Del milagro de Mazarron Como venían tantos piratas A robar Y a quitarnos nuestra riqueza ¿No puede ser? Sí La Virgen se aparece en la playa ¿Sabes para qué? ¿A qué? Para expulsar a los piratas Verberisco ¿Cómo lo hace? Pues se presenta en la playa Con un halo de luz Con las manos alzadas No atacaron Porque la Virgen Se presenta en la playa Claro El torrero que estaba en la torre Cuya función era A ver lo que estaba pasando allí No se puede guardar el secreto Así que lo que hace Es que se viene al pueblo Se lo cuenta a los vecinos Los vecinos Que piensan Madre mía Menos más que esta noche Vamos a dormir tranquilos Se van a la iglesia Aquí a San Antonio Empiezan toda hora Y cuál es su sorpresa Que Bueno No te puedes creer Lo que pasa Fuera del pueblo Fuera de la muralla Que había una pequeña ermita Ahí empiezan a tocar Las campanas Vamos un sonido constante Bueno luego El salario va a media Sí por supuesto Se está haciendo todo el trabajo Se está haciendo todo el programa Desde luego Es maravillosa Es maravillosa Lo que hacen es que Claro Se van todos para allá A ver lo que está pasando Y sabe lo que se encuentran Una imagen mariana Con sudor en el rostro El manto Hace calor ya en Mazarrón No Es que espérate El manto lo tenía mojado Y con restos de arena Además La lámpara Que dicen Que todo el aceite Que salió de ahí Le dio para que todos los vecinos Tuvieran Tuvieran una muestra de aceite ¿Sabes lo que hicieron? Hicieron Venderlo a Jaén No Este es mejor que el de Jaén Porque este venía de la Virgen Hombre Esto es el milagro de Mazarrón Los vecinos Dicen que los pescadores Le dio para Tener cada uno una muestra Que luego años más tarde Estaban en sus redes Por eso el pescado de Mazarrón Está tan bueno Y los agricultores Lo estaban en la tierra ¿Será por eso Que Mazarrón El tomate Estupendo y maravilloso? Pues porque todo lo de Mazarrón Está bueno, hijo Toma Vamos a hacer una cosa El programa es tuyo Que yo Que yo estoy muy nerviosa Madre mía ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Vamos a hacer una cosa Cogerme un segundo del brazo Que conozco yo aquí A un señor Que te voy a presentar Para que sea la concejala De turismo de verdad Del pueblo de Mazarrón Porque creo que te lo ha ganado Te lo mereces Bueno, tú sabes que estamos Cogidos del brazo Y enfrente de una iglesia, ¿no? Pues mira Ya que pasamos primero por aquí Y ya luego vamos viendo ¿Estás soltera? No No hay manera ¡Dime de García! Yo no se lo puedo explicar en inglés The Water De Mediterranean Sea ¿Qué ves que estamos haciendo al tonto? Es lo más cerca que voy a estar nunca De ser médico Yo me he puesto así Por mimetizarme Por no perder las costumbres Vamos a jugarnos el campeonato ¿Quién sabe más de Mazarrón? Pero tampoco hace falta Que lleguemos a Tange El edificio tiene pinta De estar muy chulo Vamos para adentro La puerta está abierta ¿Nos colamos? Sí, es tu especialidad Vamos Pues por eso Vamos El edificio este es una pasada, ¿eh? Apito que escalera Oye, perdona ¿Tú no sabrás algo del edificio Para poderme contar un poco la historia? Lo puedo intentar ¿Lo podrías intentar? ¿Me darías un pequeño tour? Hombre, yo creo que tenemos que ir Sin duda duda A conocer el salón de plenos Que es el corazón del edificio Pues vamos para adentro Vamos Esto es una sala poco cargada Apenas está decorada Muebles Veo que son del IKEA Prácticamente todos, ¿no? Sí, sí, sí Todo es muy funcional Todo es muy funcional Aquí es donde se dirige el pueblo, básicamente Desde aquí Una vez al mes Hoy por hoy Aún se sigue usando Para la reunión de toda la corporación local ¿Esto cómo se construye aquí? Porque aquí tendrían que haber, entonces, dinericos Aquí corría Corría la plata y el plomo El alcalde Que decora este edificio Lo termina de construir Que creo que es una persona Digna de ser recordada Gine Granados Que, digamos que Hereda la alcaldía de su padre Es un joven abogado Propietario minero Él estaba muy al tanto De la moda europea Y del modernismo Y lo que estaba viniendo en ese momento Entonces él decide Implementar a la construcción del edificio Del futuro ayuntamiento Todo lo que es hecho el juez en Europa Y él se empeña Es su empeño personal Que el mobiliario este que estamos viendo ahora mismo Que es original de época Pues se traiga desde Barcelona En una escultura que tenemos abajo De una musa Pues también se importa desde París Duró en el cargo menos de un año Igual que hizo cosas bien Hizo cosas regulares Esa es una realidad Pero el hombre sí que tenía corazón Y se enamoró de una chica Intentó conquistarla a su manera Que también era muy peculiar Como la chica se bañaba en la playa del puerto Entre las 11 de la mañana Y la una del mediodía Pues estuvo a bien de aprobar En este salón de plenos Un edicto municipal Un mando municipal Prohibiendo el baño O la estancia de varones Mayores de 14 años en la playa Lo que creo Palabrita del niño Jesús Y al final tuvo que retirarlo Pero el verano de 1892 En Mazarrón fue así El verano se recuerda Recuerdo todavía Tú eres mazarronero Sí De Pedigrí Sí Entonces entiendo que a lo mejor Tú habrás tenido una familia minera Sí, claro Mi abuelo materno Pero creo Que para entender este edificio Lo mejor es que podáis visitar esas minas Intentáis de primera mano ¿De dónde salió todo esto? ¿Tú crees que si voy allá a las minas Puede quedar algo de plata? Si cavas mucho seguro Un aferrón es muy rico Vamos para allá, Belén ¡Vive mi García! Yo no maldigo la suerte Porque minero nací Y aunque me ronde la muerte No tengo miedo a morir ¿Qué haces? Buscar plata Vamos a ser ricos, Belén Lo importante es la actitud, Belén Y no hay que desistir No hay que desistir Pico, pala Pico, pala ¡Belén! ¡Belén! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oro! ¡Oro! ¡He encontrado oro, Belén! ¡Mira, mira, mira! Eso es un ferrero roche ¿De dónde has sacado eso? Esto es mejor que el oro, Belén ¡Qué morro tienes! ¿Quieres parar de grabar Y venir a echarme una mano, por favor? Tú busca que ya te superviso No, escucha, Juan Que decía que se habían cerrado las minas Hace 50 años ¿Entonces estamos haciendo el tonto? Como siempre Tú haciendo el tonto ¿Y qué hacemos ahora? Pues seguir viendo Mazarrón Que es a lo que hemos venido Venga, pues vamos Toma, te regalo un pico Un pico ¿Y qué hago yo con el pico? No quieres salir en la tele ¡Pero si vas guapísima! Yo tampoco quiero salir Que mira qué facha llevo Pero si mira yo cómo salgo Esto sale por la tele Sí ¿Y me dejan salir en la tele? Tú vas muy guapetón ¿Vas muy guapa tú? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Mazarrón? Todo en un conjunto Aquí ha sido el tomate y las minas Pero te comerás los tomaticos de aquí Hombre, por supuesto Entonces ya sé Vale, ahí en medio punto Si te comes un tomate Cómetelo de mucha miel Que están riquísimos ¿De mucha miel? Mucha miel Pero eso es del extranjero por lo menos No, no Los tomates de mucha miel De toda la vida de Dios Son de Mazarrón Son mazarroneras ¡Ostras! Ostras ¿Y les ponen ellos su nombre? Hombre, claro Pues nada, lo siento Vaya cara que tienen los de mucha miel Belén Bueno, hemos venido a Mazarrón Y no vamos a ver ningún invernadero Pues si los tienes detrás, Martínez Belén Me he traído una bolsita Para llenarla de tomates Buenas ¿Es aquí donde están Los mejores tomates del mundo? Aquí es ¿Me dejaríais verlos? Sí, por supuesto Antes te tienes que poner esto Pues nada, lo siento Venga Martínez ¿Qué haces? Es lo más cerca que voy a estar nunca De ser médico Listo para la acción ¿Me puedes hacer el nudo? ¿Que no se hace el nudo? ¿Estás listo? A comer tomates Joder, qué pasada Parece que estemos en el Amazona ¿Dónde se comen los tomates de Mazarrón? Eso por todo el mundo, claro Tomates de 30 países de Europa Y por ejemplo De aquel ramillete que hay por allí Eso es de allí De cuántas hectáreas no Tahuya estaríamos hablando Me gusta más en Tahuya Te va a quedar muerto ¿Tahuya es que es? Que no sé lo que es ¿Aquí no se habla en Tahuya? ¿En Tahuya es que es? Esta empresa empezó hace más de 50 años Exportando 300 cajas de tomates a la semana Y actualmente hacen más de 50.000 toneladas Muchas toneladas Eso en el coche no nos cabe Belén Eso son muchas toneladas Este invernadero es un invernadero De alta tecnología Tiene un año Y la verdad es que hace que Que se optimicen al máximo Todos los recursos ¿Quién te va a comer a ti? ¿Quién te va a comer a ti? ¿Yo? ¿Yo? Pues ha quedado buen día, ¿eh? Al final ¿Me cubriría yo una ensaladita César? ¡Marcínez y García! ¡Very beautiful! ¡Las creadas de bol nuevo! No, estamos al aire libre Free air Free air ¿De dónde estás? De Alemania ¿Los tres? ¿Three? ¿De Alemania? Tres Your wife Your sister Your... Two wives Two wives In Germany we have two wives It's typical In Germany it's typical Son sus dos mujeres, dice Bueno Living in a Mazarrón Or holidays Or... In Isla Plana In Isla Plana, precioso Do you like this This... Beautiful Famous, beautiful, wonderful The history of the Gredas de Bol Nuevo We don't know Pues yo no se lo puedo explicar en inglés The water, the Mediterranean Sea Lo llenó todo esto Lo cubrió The water por encima De la montaña Se hizo la montaña The mountain The water Pa' abajo otra vez Bajó Se quedó al aire libre Al free air Y el aire erosionó Rozó Los sedimentos Y entonces ya se crearon las Gredas de Bol Nuevo ¿Qué te parece? Una cosa impresionante Y el año... 5,3 millones de años por lo menos Habían dinosaurios Dinosaurios Jurassic Park Jurassic Park Yes Yes We know Esa es la historia Hasta luego Me está echando ya Nice to meet you Viva Germany Pero España mejor Bien France Ostras El inglés vale Pero el francés ya no llego El francés es tuyo Very beautiful De Gredas de Bol Nuevo Mazarron es el municipio de la región de Murcia Con más porcentaje de población extranjera El 40% de hecho Hasta tienen una concejala Que es extranjera Una cosa ya De las más grandes que hay ¿Qué es lo que tiene para que todos quieran venir aquí? Ciudad muy preciosa Está cerca de la playa El clima es muy agradable Por tu acento Así Claro, murciana no eres Por el acento que te estoy escuchando No, yo soy italiana Eres italiana Sí Pero entiendo que para estar aquí A lo mejor tendrás que conocer Prácticamente todos los idiomas Porque eres Además Tienes un cargo muy chulo Porque eres concejala de Camposol Y de Relaciones Internacionales Eso suena como muy importante Parece que suena como a ministra prácticamente Claro Hablo italiano Francés Inglés Y un poquito de español Una cosa impresionante El problema no tenemos los españoles Que no hablamos inglés Yo pienso que deberíamos hablar Vuestro idioma Claro Maravillosa Es maravillosa Conoces sus costumbres un poquito Sí, sí ¿Tú sabes por qué llevan chanclas con calcetines? Dime No, no, si es que yo tampoco lo sé Madre mía ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo me he puesto así por mimatizarme Por no perder las costumbres Yo no lo sé Porque yo no soy inglesa No te lo puedo decir No te pones chanclas con calcetines No, no, no Eso no Una cosa muy rara Yo de hecho me siento muy incómodo así Lo que no sé es por qué no te las has puesto tú también Porque el ridículo del equipo eres tú Si yo te pregunto Personajes más relevantes que vivan aquí en el municipio Que sean de aquí del municipio de Mazarrón Ah, el muchacho que ha ganado campeonato Pero no sé cómo se llama Pues este del puerto que yo no lo conozco ¿Cómo se llama? Eh, Pedro Acosta No me digas que no parezco el tiburón de Mazarrón Entrenando por las calles del municipio A mí me van a llamar El delfín de Mazarrón O la tintorera ¿Qué prefieres? ¿Sabe usted el mote que le tienen puesto? ¿Cómo se le llama? El peredujo Palabrita de niño Jesús ¿Cómo que el peredujo? Al padre le dicen el peredujo Si me paso por aquí por las calles de Mazarrón ¿Tú crees que me podría cruzar con Pedro Acosta? Que mi sueño es entrevistarle Hombre, yo creo que será complicado Sería más fácil que lo cruzara con Murcia ¿Tú crees que si voy a Murcia al Palacio de Estrella Esteban Me lo puedo cruzar? Seguro, por supuesto que sí Belén, vamos para allá Pues muchísimas gracias Muy amables A Murcia Me han dicho que aquí es donde tiene que estar Pedro Acosta Pero esto es el Palacio de San Esteban El edificio más impenetrable de toda la región de Murcia Va a ser prácticamente imposible entrar Pues ya estamos dentro Belén, aquí hay una rueda de prensa Ven que tiene que estar por aquí ¿Seguro? ¿Estáis, Belén? ¿Estáis? Es Pedro Acosta y el presidente Señor presidente de la región ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Señor Pedro Acosta Estoy nerviosísimo ahora mismo, presidente Por mí o por él No me hagan estas preguntas Por él, obviamente, presidente Ya lo sé, a mí me tiene más visto Presidente, ¿tú has montado alguna vez de moto? ¿Tienes que no ir de moto? Y tengo moto No me digas Sí, sí ¿Tumbamos rodillas como Pedro Acosta? No, tanto no No, no, no Vamos a jugarnos el campeonato ¿Quién sabe más de Mazarrón? Tenemos a un mazarronero Y al presidente de la región de Murcia Que entiendo No puedo perder No puedes perder Por lo que sea La primera pregunta es ¿Cuál es el gentilicio de Mazarrón? Pedro Mazarronero Presidente Mazarronero Sí, sí Uno a uno Segunda pregunta ¿Cuál es la verdura o hortaliza Que más se exporta de Mazarrón? Empezamos ahora contigo, presidente Pero está claro que hay muchos productos Y muy buenos de Mazarrón Pero ¿Cómo es la que es político Que se pone a hablar? Pero como el tomate de Mazarrón Conocido en el mundo entero Ninguno ¿Pedro? Yo voy a confiar en el señor presidente Y también voy a decir los tomates Claro que lo está escuchando Y al final se copia uno del otro ¿En qué calle nació Pedro Acosta? Presidente No sé qué calle es Pero sí sé cómo debería llamarse A partir de ahora La calle del tiburón de Mazarrón Pedro La respuesta obviamente no es esa Pero eso hay que anotarlo ¿Cuál es la respuesta? Calle Pues al final 3-2 El ganador Espérate un segundo Vamos a hacerlo así Pedro Es que al final presidente Pedro Acosta nunca pierde Vamos a ver Tenemos al campeón Es lo que es Pedro, un placer conocerte Presidente Hasta la próxima Hasta la próxima Y nada A disfrutar Mira, creo que se están llamando Por ahí Porque Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Al final va a ser verdad Que eres pescador ¿Te apetece subirte al barco Y pescamos? ¿Lo intentamos? Claro Pero no vamos preparados No sé cómo lo vamos a hacer Tú a mí me sube Y ya tú apañate Que te tengo que subir Y a ti Súbeme tú a mí Me he mojado ya Tú me estirando ¡Ostras! Ahí viene su héroe Su héroe Vale, lo de Belén está bien Pero ¿y ahora yo qué? Ay Dios Se me va a caer ¿No te sientes como que vamos En una góndola de Venecia? Sí, sí, sí Onda Escúchame Pero ve lento Mira que te mojas Vamos para ahí Si me voy a mojar Mira mi cara de velocidad Esto es una maravilla El sacar el barquito Ahora por la tarde Yo lo creo Pescar un ratito Aquí es como Desconectas tú por las tardes ¿Verdad? Todas las tardes no Porque hay trabajo Pero Es que se puede Las que uno se puede escapar Pero tampoco hace falta Que lleguemos a Tange Tenemos muy mala suerte Belén Tres horas pescando Y es que ni uno No hemos pescado ni uno Ya se ha terminado el programa ¿Te ha terminado ya? ¿Te ha gustado Mazarrón? Sí me ha gustado Pero te tengo que contar un secreto ¿Cuál? Que llevo toda la vida Veraneando en Mazarrón Qué fuerte Pero quería que tú descubrieras Lo chula que esta tierra A ti te ha gustado A mí sí Pero ¿sabes qué me gustaría más? ¿Qué? Ganarte en una carrera hasta el agua Colaboran Mazarrón ¿María de la NASA? 개gó ¿Te ha gustado más? No 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 Gracias por ver el video